Hola chicas y chicos, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Inspírate Podcast. Debo decir que hoy estoy muy emocionada, especialmente emocionada, porque este es el primer episodio grabado para mi canal de YouTube y de verdad que estoy bien contenta de probar algo diferente y de poder vernos, porque la idea es esa que ustedes nos puedan ver durante esta entrevista, además de que hoy no tengo una invitada, tengo dos invitadas, así que esto viene bueno por partida doble. Nos acompaña en este episodio dos grandes profesionales, pero más allá de eso, dos grandes mujeres. Estoy muy bien acompañada de Anaís Solís, conferencista, locutora, embajadora de amor. Además, ella no lo puso, pero debo decir que Anaís también da talleres con su esposa a pareja, su esposa a parejas, y eso es bien importante para el tema que vamos a tratar hoy. Y tenemos a María Carla Zaya Vedra, psicóloga deportiva. Así que pues estoy bien contenta. A ambas ya las entrevisté en Inspírate Podcast, pero pues hoy estamos juntas para hablar de un tema que yo sé que muchas de ustedes, chicas, se van a sentir identificadas, y chicos también, porque es que todos por igual, en algún momento de nuestra vida, hemos pasado por un corazón roto. Todos pues tenemos esas batallas con el corazón y hoy vamos a hablar de eso. Es por eso que este episodio se llama como uno de los capítulos de mi libro, mi CEO, sobrevivir a un corazón roto. Y este tema me encanta, sobre todo hablarlo en este mes, chicas, que es el mes en donde celebramos el amor, ¿no? Así que pues, bienvenidas una vez más. Gracias por estar aquí. Vamos a arrancar, y pues yo quiero que empecemos con una pregunta muy importante, y es, según su experiencia, ¿cuáles son señales que les indican que es el momento de dejar ir y de decir adiós, María Carla? Bueno, esta es una pregunta realmente importante, porque siempre van a haber señales. Están estas famosas red flags o green flags, que se está como que hablando mucho en las redes sociales. Yo creo que las señales empiezan cuando te empiezas a sentir incómodo o incómoda con algo, y esto es algo que no pueden llegar como un punto medio. Yo creo que uno de los mayores problemas en las relaciones son estas luchas de poder. A ver, ¿quién tiene la razón? A ver, si yo gano esta discusión, o yo gano esta discusión, y si no podemos llegar a un punto medio, decir, mira, ¿sabes qué? Esto realmente no podemos seguir discutiendo en este mismo punto, yo creo que vamos mejor, o lo dejamos hasta aquí, o lo conversamos en otro momento, o llegamos a un acuerdo, porque no se trata de ver quién tiene la razón en una relación, y esto es algo que desgasta mucho. Entonces, cuando tú te empiezas a dar cuenta que la relación se empieza a desgastar, y empiezas a ver señales que te dicen, no me gusta este tipo de tratos, no me gusta, ¿cómo me está hablando? No me gusta no sentirme validado o validada por esta persona. Son este tipo de conductas que pueden ser como estas señales que te empiezan a decir, pregúntate, primero que nada, si se puede trabajar, porque siempre se va a poder trabajar, pero no solo. Tienen que trabajar las dos personas en esto, y esto tiene que ser, como te decía ahorita antes de empezar, para mí las relaciones, y no solo las de pareja, las amistades, las de trabajo, relaciones interpersonales que tengas con los demás. Es un trabajo sin salario, y es algo que haces por amor, tal cual. Y cuando haces las cosas por amor, no importa si te pagan o no, simplemente lo haces porque te nace, y porque realmente quieres eso para ti, y quieres compartir eso con esa otra persona. Totalmente, y yo quiero hacer la observación también de que hoy, no solamente pues María Carla y Anaís, y mi persona, vamos a hablar como profesionales, sino también como mujeres, como tú y como yo, pues como todas las mujeres que nos están viendo, porque más allá de ese vestido profesional que nos ponemos, y que estudiamos, y hay tantos libros que te dicen lo que debes hacer, cada quien ha vivido estas experiencias desde su perspectiva, desde su propia vida, ¿no? ¿Cómo tú lo has vivido, Anaís? Sí, me quedo con eso que dijiste María Carla, me encanta, o sea, es un trabajo sin salario, me encantó eso, o sea, es un trabajo sin salario, porque al final, nosotros somos seres creados de amor, nosotros necesitamos sentirnos amados, y también necesitamos todos los días amar. Yo pienso que cuando tú estás en una relación, y definitivamente no te sientes complacido, y esto te estoy hablando a nivel profesional, en una relación lo podemos basar a nivel sexual, a nivel entre amigos, tu novio, tu matrimonio, o sea, las personas que están ahorita mismo conectadas, y que van a escuchar este audio, este podcast, ustedes se van a dar cuenta en qué posición estás. Si tú estás ahorita mismo en una posición de noviazgo, y como decía María Carla, es como el momento donde tú puedes definir y decir, ¿es esta la persona o no lo es? Porque muchas veces nos acostumbramos, y decimos, bueno, pero es que yo me llevo bien con mi suegra, me llevo bien con los papás de mi novio, oye, es que la hermana es una de mis mejores amigas, entonces cuando tú vas a ver, sí, tú estás adaptada, estás acostumbrada a la familia, pero la familia no va a dormir contigo, no se va a ir de viaje contigo, cuando vengan los problemas matrimoniales, porque van a venir, no es que la vida es todo de color de rosa, no van a venir tribulaciones, van a venir momentos buenos y malos, pero no va a estar la hermana, no va a estar la suegra, no va a estar el suegro, los perritos, que el perrito me encanta, no, al final tú te vas a casar, y tu noviazgo, como es tu noviazo, así mismo va a ser tu esposo, ¿sabían eso chicas? Porque así como es tu novio, así mismo va a ser cuando estén casados, no esperen que cuando se van a casar, él va a cambiar, eso no sucede, al menos que pase un milagro, y como decía María Carlos, es un tema de dos, los cambios vienen de dos, si realmente te das cuenta, que esa es la persona con la que tú quieres estar, tiene, ponte que del uno al diez, tiene siete cosas, que te gustan de él, y las otras tres, como que bueno, ahí más o menos, puedes sobrellearlo, porque nunca te va a venir, esa persona perfecta, no va a venir, dizque, mira Chely, este con un lastito y todo, vino perfecto para ti, no, o sea, es algo que las personas somos, seres imperfectos, pero cuando hay comunión, cuando hay unidad, podemos avanzar ambos. Tal cual. Oye, dijiste algo que es bien importante, de recalcar, y es que como es de novio, va a ser de esposo, y es que eso es bien importante, ser realista con esa, esa idea, porque muchas veces, nos llenamos la cabeza pensando, no, que cuando se va a casar, seguro se va a enseriar, y muchas cosas van a cambiar, y claro, entonces empezamos a tener expectativas, que no sabemos si se van a llenar, ¿no? En mi caso, pues yo creo que hay cosas, que no son negociables en nuestra vida, como por ejemplo, para mí la paz, no es negociable, vivir en paz, y antes de ser pareja, uno es persona, entonces, si esta pareja, no te, no te, no te genera, claro, no te da esa paz, que no es que él te la va a dar, la relación no te da la paz, que tú necesitas, o que no cumple con esas cosas, no negociables en tu vida, pues entonces hay que pensarlo, porque es la persona, con la que vas a pasar, el resto de tu vida, y tú tienes que estar bien, primero como persona, entonces, cómo estar bien como persona, en una relación tormentosa, o que no, de cierta forma, no te da esas cosas, que para ti son importantes, entonces chicas, la gran pregunta, se terminó la relación, qué hago, de dónde parto, porque pues he escuchado muchas veces, que cuando uno termina la relación, uno vive un proceso de duelo, Anaís, cuando terminamos una relación, que consideras, de dónde partes para levantarte, mira, como lo quieras poner, como duelo, como luto, como vivir tu momento, verdad, yo siento, o sea, y lo he vivido, lo he vivido, de que uno necesita, un tiempo a solas, porque hay algo, que tú dijiste, muy puntual children, que sí, es verdad, nosotros, no vamos a adquirir un ejemplo, vamos a ponerle un nombre, al chico, Esteban, Esteban es el que me da paz, Esteban es el que me hace feliz, Esteban es el que, no, Esteban no puede ser un accesorio, a tu corazón, o sea, tú tienes que vivir en paz, tú tienes que vivir feliz, verdad, y nosotros, cuando esa persona, simplemente, ya no está, ya sea por un acuerdo, que los dos, bueno, no se sentían felices, se dieron cuenta, que no eran las personas, para estar el resto, de su vida juntos, si Esteban se va, yo creo, fielmente, que hay algo importante, que es, te tienes que conocer, a ti misma, tienes que tener tiempo contigo, tienes que, tienes que invertir, o sea, no hay mejor inversión, chicas, que invertir el tiempo, en ti misma, esa es la mejor inversión, que para mí, hay en la vida, porque somos, al final, somos uno solo, de que vamos a tener una familia, van a venir la familia, va a venir el esposo, van a venir los hijos, que los nietos, y todo lo demás, pero, que importante, es tener el tiempo de luto, ese tiempo a solas, yo pienso, de que debe ser así, porque, que pasa, justamente ayer, estaba brindando un mensaje, el que tiene una herida, sangra, y el que no sana, sangra, entonces, la sangre es algo, fétido, va a oler feo, y eso es lo que vas a traspasar, cuando vas a tener otra relación, o sea, si no sanas, vas a llevar eso, a otra, a otra, a otra persona, que posiblemente, puede ser que ese sea el hombre de tu vida, pero como tú no sanaste, simplemente, dañaste esa oportunidad, totalmente, las cosas después no van a caminar, y no va a empezar, es como una relación sana, ya de salida, arrancar algo, en esas condiciones, pues no es lo ideal, María Carla, en ocasiones anteriores, cuando has terminado una relación, ¿qué sucede con María Carla, el día siguiente? ¿de dónde partes, después que terminas una relación? Y hablamos de relaciones cortas, pero también de esas relaciones largas, ¿no? Porque yo creo que todavía, las que son largas, son más difíciles, porque te acostumbraste tanto, a contar de una forma u otra, con esa otra persona, ¿no? Así es, mira, pensando en experiencias, primero que nada, el duelo, yo creo que hay que reconocer, que cuando terminas una relación, pierdes a alguien, y es así, o sea, hay diferentes tipos de duelo, y los duelos, se refieren a una pérdida, ya yo pierdo a esta persona, ya yo no la tengo en mi vida, ¿qué es lo que yo he aprendido, dentro de mi proceso terapéutico? Es más que nada, a trabajar con la aceptación, entender, que esto es algo que me duele, conectar con mis emociones, con la emoción que yo conecto, cuando recuerdo, el terminar una relación, es mucho con la tristeza, porque obviamente hubo sentimientos muy bonitos, fue un momento muy especial, y uno siempre, cuando termina, le cuesta más pensar en lo malo de la relación, y se queda como que con estas fantasías, con estos momentos, con estos recuerdos hermosos, de, yo me acuerdo cuando empezamos, cuando estuvimos, y todo esto, entonces obviamente, va a haber mucha tristeza, por lo menos en mi persona, yo reconozco esa emoción, y la acepto, la acepto, y le abro el espacio a que entere, y estar con ella, y ahorita como decías Anaís, sabes, esto no es, una herida, que yo me hago, y enseguida, voy y me voy a poner una curita, por lo menos yo María Carla no, o sea, yo me doy mi tiempo, eso de, quizás cuando fui adolescente, si era como que bueno, pues termino esta relación, y me voy a esta otra relación, porque, me era difícil, estar con esa tristeza, y con ese dolor, y yo creo que cuando llegamos, a una etapa en nuestra vida, donde entendemos, que tenemos que vivir las emociones, porque las emociones, siempre nos van a decir algo, entonces, que me está diciendo esta emoción, que me duele perder a alguien, que me duele perder una relación, o quizás que me dolió perderme a mí, dentro de esa relación, me puede decir tantas cosas, entonces, abrir el espacio, y abrir el tiempo, para escucharme a mí, para estar con la emoción, trabajar mucho, en el proceso terapéutico, algo que yo, o sea, yo soy psicóloga deportiva, pero algo que yo siempre, le he dado fe, y algo que me enseñó, mi carrera profesional, apenas yo, entre el primer día, de la licenciatura, me dijeron, tú tienes, que hacer terapia, porque tú no puedes estar bien, para trabajar con los demás, si tú no estás bien contigo, tremendo, entonces, eso fue lo que, lo que he hecho, ya son 11 años, trabajando en mí, y aprendiendo de mí, y yo creo que eso, es lo más importante, hacer el duelo, trabajar en la aceptación, que no es fácil, y abrirte un espacio, para conectar con tus emociones, porque si las rechazas, y enseguida, bueno, salto a otra persona, me pongo una curita, y aquí no pasó nada, ¿qué aprendí? ¿qué me di cuenta de mí? ¿qué me di cuenta, que no estaba cómoda, o en qué me, me pudo haber equivocado, porque, o sea, no es que es responsabilidad, del otro, o sea, es responsabilidad de los dos, ambos, de que la relación, haya terminado, entonces, ¿qué aprendí? Total, totalmente de acuerdo, y bueno, tiene mucho que ver también, con lo que dijo Anaís, de poder sanar esa herida, tomar el tiempo, para sanar esa herida, digo, la sociedad, hemos crecido con la creencia, de que, los cambios son dramáticos, los problemas son dramáticos, de que, cuando una relación termina, es dramático, y hay que sufrir, hay que llorar, hay que halarte los cabellos, eso es lo que, sí, pero también, yo, yo por lo menos, soy súper llorona, o sea, yo, no sé, yo digo, yo pienso que, no sé, yo lo veo así, y que si no lloro, o sea, no sale el amor ese que tenía, entonces, voy a llorar, y yo puedo estar, dizque, tres horas llorando, y ese es mi luto, y voy llorando, y llorando, y ya, pero, o sea, yo recordando ahorita, porque mientras que ustedes hablaban, yo, ¿cuántas veces me rompieron el corazón? Muchísimas veces, muchísimas, y algo que tú dijiste, María Carla, que yo creo que este tip va a ser muy importante, no frecuenten a la familia, por favor, mire, si usted está de luto, usted está de luto, con toda la familia también, porque, ¿qué pasa María Carla, y Cheldri, mis queridos oyentes? Queremos seguir la relación con la suegra, para ver si algo sucede, entonces, ¿qué pasa? Caes en una relación tóxica, totalmente, porque ya ese chico, tomó en algún momento, la decisión de estar con otra persona, y tú estás ahí de mejor amiga con la suegra, Oye, tú te estás viendo a Café con Aroma de Mujer, no puede ser, porque eso, yo estoy de novelera, viendo esta serie, y acabas de escribir algo, que le está pasando exactamente a Lucía, con la suegra, aquí vengo yo de novelera, no, 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 yo no he visto la novela, pero es que, bueno, y si el director lo puso, es algo que, comúnmente pasa, siempre pasa, entonces, el luto, no solamente es con esa persona, que ya no está, sino que también tienes que hacerle un stop, o un alejamiento poco, ¿verdad? a las personas, porque sí, puede ser que tengas una buena relación, con la familia, pero tú estás en ese proceso de sanidad, y es importante que, velar por ti primero. Totalmente, y sabes que también, uno vive como que estos procesos, de una forma diferente, dependiendo de la etapa de tu vida, por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio, lo vi de una forma dramática, que lloraba, y me encerraba en el cuarto, en la universidad todavía, sumamente dramático, y lo he escrito en mis libros, de que no quería comer, o que me ponía rebelde, una sensación como, de no saber qué hacer, con ese tormento de emociones, ¿no? No tenía la madurez. Totalmente, y con los años, uno, como dijo María Carla, aprende como a escuchar las emociones, y uno se da cuenta, de que muchas veces, o como debería ser, debería ser siempre, cuando tú terminas una relación, por algo es, y amanece el día siguiente, y tú con los días, te sientes bien, con la decisión que tomaste, porque es que para eso, la terminaste, para sentirte bien, no para sentirte peor, te sentirás peor, por un periodo de tiempo, pero luego, te vas a sentir bien, y contenta con la decisión, porque vas a regresar, a ser esa persona que eras, y yo creo que, esto que dije al inicio, para mí, ha marcado siempre, algo importante, y es ser persona, antes de ser pareja, tener tus metas, tu proyecto de vida, tus ideas, tus rutinas, tus sueños, eso es importantísimo, porque, porque eso te permite, cuando tienes una desilusión, y no nada más, nos rompen el corazón, en el amor, o peleas con una amiga, y se te rompió el corazón, o peleas con tu mamá, y se te rompió el corazón, o no se te dio una oportunidad, y se te rompió el corazón, pero, tú regresas, a tus sueños, a tus metas, y te empoderas, para seguir adelante, porque tienes un propósito, en la vida, quieres llegar a alguna parte, tienes, y eso es bien importante, Anaís, para ti, ¿qué es lo más difícil, de terminar una relación? ¿Qué ha sido lo más difícil? Mira, lo más difícil, y por eso creo que, que hacía como que, los puntos bien importantes, con el tema de la familia, porque yo soy súper, eh, amiguera, a mí, o sea, yo, ninguna suegra puede decir, que se llevaba mal conmigo, o sea, yo dije, suegra, que si los regalos, que si íbamos al salón de belleza, juntito, estoy hablando de diferentes suegras, o sea, una más activa que otra, tenía una suegra, recuerdo, que cocinaba riquísimo, y yo me acuerdo, cuando yo peleaba con ese novio, yo dije, wow, o sea, ya no lo soporto, ay, pero la comida de mi suegra es riquísima, entonces, siempre le decía, es que, mi amor, vamos a ir este domingo a comer, a tu casa, y vamos a poner a tu mamá, entonces, yo siempre buscaba la parte, tú sabes, ¿no?, de tener esa alegría, o mantenerme como una estabilidad, pero me estaba engañando, porque yo no me iba a casar con mi suegra, sino que, a futuro, podría ser ese novio, mi futuro esposo, y estaba haciendo un error, porque ese novio justamente, fue uno de los que más cosas me hizo, y que yo puedo decir, oye, mi corazón no se, no se rompió, dizque, así, se rompió, dizque, puf, en súper pedazos, y por curiosidad, Anaís, dime, una, dos, tres, banderitas rojas, que tuviste en esa relación, y que tú dijiste, mira todo lo que me hizo, esta relación es para mí, mira, la número uno, no me respetaba, porque cuando tú, coqueteas con otras personas, o sea, con otras mujeres, encuentras chat, tal coqueterio, o sea, ya número uno, no te respeta, o sea, yo no te estoy hablando, de que los hombres, van a andar, tú sabes cómo andan los caballos, que les ponen, que no pueden mirar para ningún lado, o sea, tú puedes ver una mujer simpática, incluso yo le digo a las mujeres, y yo le digo a mi propio esposo, y yo dije, mi amor, mira, si hay un hombre que se ve bien, o sea, tus ojos saben que la persona se ve bien, o sea, tú dices, oye, simpático el muchacho, pero si tú volteas a mirar por segunda vez, ya eso entra como en un pecado, como en un pecado, como en un pecado, y eso es pecado, porque usted puede, usted puede ver una chica, y tú que eres hombre, que me estás escuchando, y tú puedes mirarla, vas agarrado en la mano con tu novia, y chévere, y ya estás reconociendo, viene Sheldri caminando, tú dices, ¿dónde viene Sheldri? Ya, hasta ahí señorito, o sea, ya si usted voltea nuevamente a mirar a Sheldri por detrás y eso, y eso, usted cae en lujuria totalmente, entonces, esa es una falta de respeto para la persona que está al lado tuyo, esa es una, la otra es el tema de las decisiones, o sea, de las decisiones muy importantes, ¿por qué? Porque no todos los seres humanos piensan iguales, pero no todo lo puedes hacer lo que quiere esa persona, entonces, yo recuerdo que todo lo que yo hacía, tenía que hacerlo basado en lo que él decía, no era libre, estaba como, como enjaulada, aparte de eso, que estaba supuestamente enamorada, pero estaba enjaulada porque no había libertad en mí, cuando tú estás en una relación donde no eres tú, entonces no es la relación, ese es un indicativo muy importante, si tú hoy actualmente estás en una relación en la cual no eres tú, ese no es el hombre, esa no es la mujer, y lo otro son estas palabras que suelen pasar después de cierto tiempo, oye, me parece que estás como, como fea, me parece que te has como puesto un poquito unas libritas de más, te descalifican, te empiezan a descalificar, pero no es porque tú estás así, o sea, tal cual como lo dice ese hombre o esa mujer, no, simplemente que esa persona te está dando señales de que ya no quiere estar contigo, una persona que te ama, Chedri, María Carla, es una persona que te admira, es una persona que siempre va a ir a ti, o sea, nuestro creador, que es nuestro papito Dios, nos hizo tan perfectos, y que siempre va a nosotros diciendo, ella va a ser lo mejor, porque yo me tomé el tiempo para crearla, como un ser humano, igual que yo, me va a descalificar a mí, por eso es importante que nosotros tenemos que tener identidad, una identidad pura, una identidad, oye, yo soy buena persona, yo soy una buena profesional, yo soy una buena hija, voy a ser una excelente madre, y no un ser humano me va a mí descalificar, y esto no solamente entra en una relación como tú lo decías, estamos hablando de que hay una comunidad, hay una sociedad en la cual cada día te exige más, y te dicen, a mí me parece que Chedri no, ella no califica, ¿quién te dijo a ti eso? Pero si tú no estás segura de quién tú eres, cualquier hombre, cualquiera mujer va a llegar y te va a decir algo, y te va a herir, y tu corazón lo va a romper en pedazos, así que esos fueron los tres indicativos que yo me di cuenta, que esa relación no era, y fueron siete años, wow, una relación muy larga, muy larga, pero fue empezando, y estaba inmadura, entonces, ahí voy a acorde contigo María Carlos, a cada duelo, cada luto, todo es en base también a nuestra edad, y cómo nosotros podamos proyectarlo en ese momento. Totalmente, yo por eso siempre pienso que, o sea, la mujer tiene que prepararse, tiene que generar sus propios ingresos, tiene que tener independencia, ser persona antes de pareja, porque yo siento que, que muchas veces nos metemos en una relación, y estamos 24-7 pensando, ¿y tu vida qué? ¿y tus proyectos qué? Chedri, aquí acabas de activar algo, eso que tú dijiste, sí, tenemos que ser mujeres empoderadas, mujeres que trabajemos, mujeres que todo, pero usted, mire, chico, yo no sé por qué estoy así, pero si hay alguien así, que usted dice que no, que usted es un chulo, nada de eso, y si usted es una mujer, que se la pasa, y que pagando todo, y que, mi amor, vamos a ir a comer, y tú tienes que pagar la cuenta todo el tiempo, eso ni eso, o sea, elimínalo, elimínalo porque, es un trabajo en equipo, es un trabajo en equipo, bueno, es lo que pienso, es un trabajo en equipo, pero tú te imaginas que tú seas la que tengas que pagar siempre, no, es un trabajo en equipo, no te estoy hablando ahora, yo tenía una amiga, y me daba risa, porque el novio siempre me decía, dije, pero es que ella quiere que yo la lleve a Miami, que todo el tiempo quiere comer, quiere, y dije, sí, pero si tú no hablas, o sea, usted tiene que, usted tiene que hacer un presupuesto de pareja, claro, 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 había una señal ahí, que ella, no era con la que él se iba a casar, él la quería, le gustaba, pero no se sentía cómodo, mira, del punto de hombre, él quería complacerla, pero ella, sus expectativas eran más altas, y ellos en algún momento iban a terminar, al final, sí terminaron, y fue exactamente por el tema económico, entonces, imagínate, también es un tema bien importante, el lado económico, sí, totalmente, María Carla, en tu caso, para ti, ¿qué es lo más difícil de terminar una relación? Y yo también quiero que me digas, lo que tú consideras que son, algunos, algunas banderitas rojas puntuales, que tú has visto, que te han dado a entender, esta relación se tiene que acabar. Claro, bueno, ¿qué es lo más difícil? Yo diría que la aceptación, aceptar que se terminó, aceptar que ya esa persona no va a estar, aceptar que, tengo que seguir un camino distinto, cuando yo en mi mente tenía idealizada esta persona, tenía idealizada esta relación, yo creo que más que la persona, a veces idealizamos es la relación, y lo que esperamos, porque la sociedad nos da un concepto, y más que nada la mujer, de que a cierta edad, ya tenemos que tener todo cumplido, ahorita te voy a compartir un quote bien interesante, de que, o sea, es como un checklist, que tenemos que tener, entonces, que yo me di cuenta, en un momento de mi vida, que, yo decía, espérate, yo no me estoy sintiendo mal, esto, porque estoy terminando la relación, me estoy sintiendo mal, porque no estoy cumpliendo con la sociedad, wow, entonces, era parte, obviamente el duelo de mi relación, pero parte de esta presión, que genera la sociedad, entonces, es ahí donde yo me empecé a cuestionar, pero que quiero yo, o sea, que quiero yo para mí, yo obvio, quiero una familia, quiero ser mamá, quiero tener hijos, quiero ser profesional, ahorita estoy viviendo un momento, muy especial a nivel profesional, que, que me llena, me llena de felicidad, que jamás pensé que, tan joven iba a alcanzar, lo que estoy alcanzando, con mucho esfuerzo, mucho estudio, mucho sacrificio, estoy en donde quiero estar, y para mí es importante, estar con una persona, que pueda entender eso, y que pueda apoyar eso, y que entienda que, a las, que, 11 de la noche, yo puedo recibir una llamada del trabajo, porque tengo que atender, porque yo atiendo a personas, yo atiendo salud mental, no soy doctora, pero, o sea, puede haber una emergencia, dentro de mi trabajo, dentro de las consultantes, con los que yo trabajo, y yo tengo que estar ahí, entonces, tengo que estar con una persona, que entienda, Anaís, dijiste algo, que me hizo tanto ruido, y es el tema, de sentirme libre, de sentirme yo, cuando yo me doy cuenta, y me he dado cuenta, en relaciones, que yo no era María Carla, y que era la persona, que quería la otra persona, para sí, yo estaba, yo no estaba, en el lugar correcto, y no se trata, de la otra persona, o sea, y vamos, seamos responsables, porque muchas veces, decimos, él me hizo, él, me lastimó, él me engañó, a ti no, te engañaron, él engaña, él mintió, él no cumplió, simplemente, no era para ti, no era la persona, indicada para ti, pero no caigamos, en ese rol de víctima, que yo creo que, muchas veces, en mi adolescencia, me pasó, que me victimizaba, y decía, ay no, porque me hizo, y me hizo, y me hizo, y ya cuando llegas, a una cierta edad, y después de ciertas experiencias, en relaciones, te das cuenta, es que no te hacen, tú permites, que la persona te haga, tú le abres el espacio, para que te hagan eso, porque tú lo aceptas así, y tú lo quieres así, por X o Y razón, cada uno tiene su historia, su historia familiar, su crianza, todo este background, que hace que seamos, como somos hoy en día, y cuando nos empezamos, a cuestionar, y a reflexionar, y a mirar hacia adentro, que esto es algo que, yo he hecho en mi proceso terapéutico, y me doy cuenta, ok, esto es lo que yo quiero para mí, estoy realmente, siendo la persona que yo quiero ser, otro red flag, que me parece súper importante, es cuando te desvalidan, o te descalifican, o te dicen, no eres suficiente, sin decirte, no eres suficiente, pero, te lo dicen de cierta forma, y no te apoyan, y no te celebran, o te dicen, sabes que, en verdad, no quiero acompañarte a esto, o no quiero ir a esto, entonces, o sea, yo, yo, María Carla, necesito una persona, que sea mi equipo, yo necesito un equipo, y para mí, eso es lo fundamental, en una relación, totalmente, totalmente, y, y dijeron algo también, muy importante, y el tema de las expectativas, bueno, al final del día, la comunicación es tan importante, porque, pues, más allá de, de las cosas malas, que haga la otra persona, y que te hieren, yo creo que también, en una relación, es bien importante, tener comunicación, porque, tenemos, ponemos todas las expectativas, de que quiero que la otra persona, haga esto por mí, pero él no es adivino, entonces, después si no lo hace, él es el malo, pues, pero si es que tampoco, lo dijiste, me ha pasado en ocasiones, que, pues, hablando con otras chicas, no, que yo quería, que me hiciera una fiesta, que yo quería, que me enviara esto, pero tú se lo dijiste, o, y es más, también yo siento que, que muchas veces, idealizamos, este tema de las parejas, y las redes sociales, tienen un poco de culpa con eso, y las películas, y las series, oye, me pasó en una ocasión, fue para mi cumpleaños pasado, a mí me gusta organizarme, mis cumpleaños, y los organizo yo misma, contrato a la gente, me mando a hacer el dulce, entonces, hablando con una chica, me dice, todas las que cumplen en verano, somos así, ajá, mira tú, entonces, hablando con una chica, me dice, oye, tú sabes que yo siempre pensaba, que a ti te, te sorprendía tu pareja, con un cumpleaños, para nada, yo organizo mi cumpleaños, y yo soy la que quiero celebrar, mi cumpleaños, pero claro, entonces, esta otra persona, se desilusiona, si la pareja, obligar también al otro a hacer algo, que al final del día, la que quieres hacerlo, la eres tú, y al final del día, pues eso yo siento que es importante, porque, entonces, ¿qué pensamos? Que entonces el otro es malo, que el otro no está hiriendo, y hay que ser realista, y también poner los pies sobre la tierra, en qué lugar estás en la relación, y lo que estás haciendo, ¿no? Totalmente, y mira, fíjate, esa palabra, yo estuve en un seminario de parejas, y se llamaba así, expectativas versus amor, y las expectativas, ustedes no tienen idea, cada vez que tú tienes una expectativa de una persona, cuando tú te casas, es totalmente diferente a lo que, y no tienes idea, y la que sale herido, el que sale herido, es el que más tenía expectativas, entonces, es mejor que tú conozcas a la persona, como tú decías, la comunicación es una de las patitas de la mesa del amor, del matrimonio, o sea, si no hay comunicación, o sea, no hay nada, porque los hombres no son adivinos, miren, los hombres son totalmente diferentes a nosotras las mujeres, nosotras estamos creando por segundo, a veces mi esposo me dice, es que, yo veo que está habiendo un partido de fútbol, esto es un comercial, está habiendo un partido de fútbol, y yo estoy acá, ya lleva, o sea, un partido de fútbol, creo que, el que está ahí en cámaras, como 45 minutos cada uno, ¿verdad? cada tiempo, a 90 en total, son 90 minutos donde el hombre está ahí, viendo el gol, que esto, que lo otro, y yo acá, mi amor, ¿qué estás pensando? él dije, ¿estoy pensando de qué? no estoy pensando nada, o a veces va en el carro, solo, y va manejando, y yo, mi amor, ¿qué estás pensando? los hombres no piensan nada, ellos, a veces ellos se ponen mucho tiempo, mente en blanco, pero nosotras las mujeres estamos pensando, creando una historia, oye, y nos creamos una historia, ¿de qué? ¿estará pensando en alguien? y no sé qué, y lo otro, ¿cuántas veces nosotros las mujeres no hemos pasado? entonces, es importante que usted tenga un principio básico, la comunicación, para que toda relación pueda fluir, y otra patita de la mesa, la confianza, y eso es una decisión, una decisión que tú tomas, yo voy a confiar en él o en ella, y tienes que confiar, hasta que algo ocurra que te diga totalmente lo contrario, y tengas pruebas de todo lo contrario, mientras tanto, tienes que apostar y creer, ¿no? es que la confianza te hace libre, total, la confianza es primita así, que de la libertad, o sea, y como tú decías, y que hasta que pase, bueno, pues pum, te lo rompieron, pero el tiempo que tuviste ahí, tú decidiste confiar, y tú decidiste darle esa oportunidad a esa persona para amar, o sea, entonces, al final, hay que confiar en la persona, porque imagínate estar como en una relación, ay sí, tormentoso, tormentoso, y no te puedes enfocar luego, ni concentrar, ni prosperar a nivel profesional, ni personal, ni no tienes cabeza para nada, ¿no? Y saliéndome un poquito del guión, porque hablamos de redes sociales, me parece importante mencionarlos en este episodio, ¿de qué manera tú crees que las redes sociales influyen en las relaciones? María Carla o yo, primero. La que quiera empezar María Carla, pues. A ver, bueno, ¿de qué manera influyen en las redes sociales en una relación? Bueno, desde mi experiencia, yo, mira que nunca ha sido algo que influye, pero yo he pasado por varias facetas en mi vida, o sea, yo fui, fui miss, fui modelo, trabajé en televisión, esto, y sí tuve parejas que no les gustaba como que mucho esa exposición mía en las redes sociales, o, o por qué te tienes que estar mostrando mucho, por qué tienes que estar, esto, esta parte como de, de celos, yo creo que más que como mostrar mi relación, era como que como me estaban mostrando a mí en las redes sociales, y bueno, ahorita mismo a nivel profesional también que subo mucho contenido, creo mucho contenido, de salud mental en el deporte, de psicología deportiva, esto, las personas están bien con eso, pero cuando te muestras a ti, o te muestras un poco de tu relación, quizás a la otra persona, no le gusta, o no se sienta cómoda con eso, pero es que así eres tú, y entonces ahí es donde interfieres con tu libertad, entonces tú dejas de hacer cosas por el otro, vamos, si muchas veces las relaciones, dejamos de hacer pequeñas cosas por el otro, porque sabemos que le incomodan, le toca una, una partecita ahí de su vida, pero no tenemos que hacer grandes cambios, o sea, podemos hacer, sabes, como esto, como tú dijiste en un momento, Shell, podemos hacer elecciones de esto, ok, mira, sabes que esto, voy, esto es negociable, esto no tanto, esto lo puedo negociar, esto es una balanza, sabes que lo puedo corregir, podemos llegar a un punto medio, podemos llegar a un punto medio, pero cuando ya tú sientes que tú estás dando, y dando, y dando, y dando, y entonces es como que sientes que no estás recibiendo nada, empiezas a sentir ese vacío, porque tú empiezas a dar todo de ti, y te empiezas a sentir vacía, porque llenaste al otro de todo lo que quería, y entonces, ¿qué te dieron de vuelta? te perdiste a ti misma, ya te convertiste en otra persona, te perdiste a ti misma, y bueno, me fui del tema de las redes sociales a esto, pero me recordó, me recordó un momento, cuando estaba más joven, que me decían, pero por qué compartes tanto, pero por qué te tienes que mostrar, quién quieres que te vea, y yo como que, bueno, pero es que yo estoy, yo estoy en este medio, o sea, yo tengo que hacer esto, mira, y en mi caso me ha pasado, pues, yo como creadora de contenido, ha sido un reto, porque es una realidad, que a gran parte de los hombres, no les gusta tomar fotos, entonces es bien difícil, entonces claro, es un proceso, para convencerlo, a que te tome la foto, pero yo creo que al final del día, pues, en mi experiencia, pues, con mi novio, es bastante llevadero, porque yo siento que cuando tú amas a alguien, tú haces el esfuerzo, y la complaces, y son cinco minutos, y también uno, también sabe los límites, no, espérate, no voy a abusar de esta persona, ni que esta persona, o sea, es mi novio, no estamos trabajando juntos, para eso, entonces me organizo, y tengo mis días de producciones, y ya no tengo que estar interfiriendo, en ese tiempo de calidad, que tengo con mi pareja, o de repente, si vamos a hacer una foto, no me tardo ocho horas, en hacer una foto, ¿sabes? O también lo incluyes, totalmente, y después cuando te dan los resultados, en la foto, los negativos, y tú dices, oye, mira, cuál te parece mejor, no sé qué, entonces, había una persona que yo dije, que yo sabía, o sea, yo, bueno, ahora yo soy una mujer así, súper reservada, pero antes, la nariz vieja, o sea, ustedes no tienen idea, yo, si el escote puede llegar al ombligo, o sea, al ombligo, y yo recuerdo que yo tenía un novio, que era súper celoso, y dije, ¿cómo manejo esta situación? Y yo le ponía las dos fotos, las dos fotos eran, dije, súper vulgares, y yo dije, yo dije, ¿cuál? Mira, en esta, o sea, la que menos, la que menos así, vulgar era, él escogía así, y dije, ajá, este es el otro, creo que yo andé haciendo nada de esto, pero con el tiempo, me di cuenta que, al final, una relación, para que pueda madurar, y también como tú te proyectas, así mismo te va a valorar esa persona, o sea, sabemos que, un ejemplo, si tú tienes una marca de vestidos de baño, que te está patrocinando, tú sabes, uno sabe, qué fotos, qué poses, dan a demostrar, si tú quieres que, te veas muy sexy en esa foto, tú sabes la pose que tienes que hacer, no solo las mujeres sabemos eso, pero los hombres, los hombres, hay que cuidarlos también, cuando tú estás en ese momento, de esa relación, donde estás floreciendo, para que ese hombre, tenga confianza en ti, no te estoy hablando que te vas a enjaular, pero sí es un trabajo en equipo, incluirlo a él, oye mi amor, ¿qué te parece esta? Mira, ¿te parece mejor que si me pongo el chal? Mira, esta me la tomé con esto, y lo vas sobre, vas como llevando todo a la ligera, y eso es algo bien bonito, porque yo creo fielmente, que las redes sociales, sí afectan muchísimo, nuestra relación. ¿Te has comparado en alguna ocasión Anaís, o has tenido personas cercanas, que sientes que se han comparado, con otras relaciones en Instagram, como que miran otra pareja, y se comparan, ay viste, ellos viajan, y nosotros no, ellos miran, él le toma fotos, y tú no me quieres tomar fotos. Totalmente, hay dos frases, y aquí voy a meterles el comercial, de cómo llevar una relación. Ustedes, tienen que sacar de su vocabulario, así, tú nunca, o sea, jamás puedes decirle, tú nunca, tú nunca a tu pareja, porque vas a decir, tú nunca haces esto, tú nunca haces lo otro, y la otra es, tú siempre, tú siempre con esto, o sea, bórralas, bórralas, porque, literalmente, esa persona, no, vaya, y bueno, y mira, recaemos, al tema de las expectativas, o sea, estás expectante, de que la persona vaya a hacer eso, y lo otro, pero, o das un ultimátum, o lo estás condenando, para el resto de su vida, con un nunca, o un siempre, ¿no? El tipo de que yo, nunca voy a ser detallista, o sea, créeme, o sea, nunca lo voy a hacer, porque lo estás declarando, lo estás declarando, o sea, el poder de la palabra, influye mucho, entonces, tú no puedes, decirle, a esa pareja, que está contigo, ese novio, ese esposo, ¿verdad? Tú nunca, tú siempre, al contrario, tienes que valorar a las personas, y tú dijiste algo muy lindo, María Carla, o sea, al final las personas sí, llegaron a tratar mal, llegaron a fallar, llegaron a hacer muchas cosas, pero el tema del ser víctima, o sea, hello, o sea, eso es fuera, o sea, ya eso ni está de moda, llegó un momento donde, sí estaba de moda, y yo creo que, esa moda está mucho en la adolescencia, cuando tú tienes como tus 18, 20, cuando hay como hasta los 23, 24, o sea, somos de que las víctimas más fuertes, o sea, me estoy muriendo, es una telenovela completa, pero las mujeres sanan muy rápido, por eso tú ves que los hombres sí se matan, o sea, no, los hombres hay que cuidarlos también, chicas, así que, al final, si el hombre te hizo algo, y te está dando esas señales, esas banderitas rojas, como decía Cheldri, no es el lugar, no es el lugar, y tienes el momento ahorita, que no estás casada, para poder salir, de esa relación tóxica, y debo decir, para cerrar con este tema, las redes sociales, que al final del día, como personas adultas, y con criterio formado, tenemos que entender, que en las redes sociales, vemos la parte más bonita de la vida, tú no vas a poner en las redes sociales, hoy me dio dolor de barriga, hoy perdí dinero en esta inversión, hoy mis papás se pelearon, hoy me peleé con mi novio en la mañana, tú no pones esas cosas en las redes sociales, tú pones las cosas más bonitas, entonces, es como si yo viese a una pareja, en redes sociales, qué sé yo, no sé, pongamos el ejemplo de alguna pareja, Camilo y Evaluna, por decir algo, y yo digo como que, ay, ojalá, yo tuviese esa relación, mira que ellos son así, y acá nosotros no, yo sé que ellos también tienen problemas, yo sé que ellos también tendrán discusiones, que tendrán diferencias, entonces, eso es importante, porque al final del día, las redes sociales, seguirán siendo las redes sociales, y seguirán moviendo belleza en redes sociales, y a gente espectacular, y a parejas, divinas, pero uno como, como la persona que consume las redes, tiene que tener la madurez, para entender, que esa es la parte más bonita, pero que también existe una parte, porque ninguna vida es perfecta, y otra cosa que quiero agregar, que a mí me ha ayudado muchísimo, con el tiempo, para entenderme mejor en una relación, es ponerme en los zapatos del otro, para mí eso ha sido crucial, porque antes, antes yo era más impulsiva, como que lo primero que se me ocurrió, lo decía, y lo sacaba, y con acciones y palabras, pero ahora, antes de decir algo fuerte, o que yo sé que puede causar una discusión, yo pienso, ¿qué pasaría si él me dijera esto? Y me he dado tantas veces cuenta, de que, de que yo me sentiría herida, si él me dice lo que yo le voy a decir, como que, no me gustaría, me sentiría tan herida, y ya no lo dices, que feo que yo, que él me dijera esto a mí, lo he descubierto tantas veces, que para mí ha sido revelador eso, y entonces digo, no, no lo voy a decir, a mí no me gustaría, me sentiría horrible, qué feo decir esto, entonces, me doy cuenta muchísimo, poniéndome en los zapatos del otro, tanto con palabras, como con acciones, pero chicas, para ya ir acercándonos un poquito, pues, al final de este episodio, ¿cómo María Carla, restableces ese amor propio, después de una decepción amorosa? Mira, casualmente te quería compartir, una de las citas que encontré, esto, y sabes que nos pasa mucho, como seres humanos, no sabemos, o no validamos, qué es estar solo, o estar sola, casualmente la vez pasada, la semana pasada, escuché un podcast, de una queridísima colega, y amiga Mariana Plata, hablando un poco, sobre la soledad, y ella citó, a Marcela, Lagarde, que es antropóloga, investigadora mexicana, y dice lo siguiente, y esto me marcó bastante, nos han enseñado, a tener miedo a la libertad, miedo a tomar decisiones, miedo a la soledad, el miedo a la soledad, es un gran impedimento, en la construcción, de la autonomía, porque desde muy pequeña, y toda la vida, se nos ha enseñado, en el sentimiento, de la orfandad, porque se nos ha hecho, profundamente dependiente, de los demás, se nos ha hecho sentir, que la soledad, es negativa, alrededor, de la cual, hay toda clase, de mitos, yo escuché, este podcast, y lo recomiendo, aquí, en este otro podcast, a entender la soledad, como, no es un significado, de que, me han dejado, o, o que estoy perdido, o que no, no tengo a nadie, y entenderlo, como una oportunidad, para, conocerte a ti, para, darte el espacio, no, mi recomendación, muy personal, no busquen curitas, porque eso, de saltar, de una relación, a otra, con tal de, olvidar, o no sentir dolor, es, es como, es no, no aprender, entonces, algo que yo entendí, hace poco, es que la soledad, no es estar solo, la soledad, es un espacio, para, conocerte a ti, para estar contigo, y muchas veces, nos da miedo, nos da miedo, conocernos, nos da miedo, estar con nosotros mismos, porque, a veces nosotros, o sea, quizás somos personas, difíciles, y no lo queremos ver, y no nos damos el tiempo, de verlo, porque no estamos solos, siempre estamos acompañados, y no me refiero, solamente a pareja, me refiero, a otras personas, entonces, que, que es lo que yo aprendería, a buscar espacios para mí, a hacer actividades, que, que me llenen más a mí, esto, y que yo haga, conmigo, sabes, entonces, eso de estar yo, conmigo, creo que es una de las cosas, más difíciles, mucha gente me dice, me da miedo, o me da pánico, ir a comer a un restaurante sola, o ir al cine sola, o ir al teatro sola, la vez pasada, fui al teatro sola, y me la pasé súper bien, sabes, entonces, este tipo de actividades, esto, donde tú puedas disfrutar contigo, y darte cuenta, qué es lo que tú quieres para ti, esto, qué es lo que mereces, y también darte cuenta, de qué es lo que no quieres, es un proceso de crecimiento, y aprendizaje, en el que todos estamos, siendo novia, siendo esposa, siendo madres, pero siempre darte el espacio, a estar tú contigo, porque puedes aprender, más de lo que tú crees, de ti misma, totalmente, qué bonito, todo lo que acabas de decir, y lo que leíste, María Carla, de verdad, que es súper bonito, y pues de verdad que, yo creo que hoy en día, pues la mujer tiene como, muchos retos, y muchas presiones también, en el tema de las relaciones, por el tema de la edad, y es que la mujer es diferente al hombre, en ese sentido, las mujeres nos hacemos más vulnerables, a recuperarnos de estas decepciones amorosas, pienso que precisamente por eso, porque claro, con los años, es más difícil de repente tener hijos, pero yo creo que es bien importante, no perder nunca, el sentido de curiosidad por la vida, de dejar que la vida nos sorprenda, sorprenda, estamos tan acostumbrados, a poner fechas, y ultimátums, y que mi vida va a ser así, 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 que a veces perdemos el sentido de curiosidad, y si es diferente, y qué pasaría si me voy solo al teatro, y si, sabes, dejar que la vida nos sorprenda, tanto solteras, como en las relaciones, Anaís, qué aprendizajes, te han dejado sobrevivir a un corazón roto? Mira, fíjate que qué lindo, cuando me mandaste el tema, porque yo, justamente, el año pasado, hizo un reto de 30 días, y se llamaba, hashtag, un corazón sano, entonces, este es, un corazón roto, y justamente, mientras venía en camino, mi esposo me dice, mi amor, y cuál es el tema, y es que un corazón roto, y es que, wow, tú tienes un corazón sano, o sea, tú puedes hablar de un corazón, y es que sí, mi amor, es increíble, cuántos chicos, me rompieron el corazón, incluyéndote a ti, y él dice, sí, pero me perdonaste, yo soy una nueva criatura ahora, o sea, yo ahora te amo, entonces, yo digo, wow, en verdad, toda mujer, todo hombre, va a pasar siempre, por ese maltrato, por ese que te rompieron el corazón, y hay algo importante, Cheldri, y María Carla, que hay que, hay que poner claro, nosotros somos seres tripartitos, nosotros somos cuerpo, somos alma, y somos espíritu, cuando nosotros, podemos hacer una balanza, en estas tres cosas, tú no haces nada, que vaya en contra de ti, en la parte del alma, o sea, nosotros tenemos, que tener ese tiempo, a solas, para poder escucharnos, para poder conocernos, para poder evaluarnos, mira, te vas a sorprender, tanto, pero tanto de ti misma, que va, puede, mira, pueden pasar dos cosas, puede ser que sea súper divertida, y que tú digas, y que me encanta estar conmigo, como te puedes encontrar, con ese túnel, y que en verdad, no soy nada divertida, o sea, estoy así como que, entonces, al final, te toca, te toca, buscar las herramientas, hay tantas cosas, hay telenovelas, hay lecturas, que te ayudan muchísimo, algo importante, que yo lo he aprendido, miren, si usted, escuchaba una música, con esa persona, y esa persona, le dedicó una canción, oiga, ¿por qué usted va a buscar esa música? sí, pareciera, de verdad que sí, entonces va a ir a buscar la música, entonces estás en el carro, escuchando esa música, con los, o sea, que no te ayudas, no te ayudas, no te ayudas, por eso te digo, tenemos que hacer una balanza, o sea, somos cuerpo, alma y espíritu, nosotros también tenemos que tener una sana alimentación, hay alimentos, y tú María Carla, me podrás decir aquí, o sea, hay alimentos que realmente te deprimen, te deprimen, te ponen más lenta, te ponen como que, wow, más ansiosa, entonces tú tienes que buscar puntos donde tú puedas salir adelante, donde, mira, hay personas que no les gusta leer, y esto lo hemos hablado, Cheldrick, vivimos, o sea, en Panamá, por lo menos aquí, los que están escuchando aquí, los que son panameños, no les gusta leer, pero si nosotros practicáramos más la lectura, es algo tan profundo, algo tan delicioso, que eso es medicina a tu alma, directamente, o sea, a mí me encantan, hay un libro que a mí me encanta de la Biblia, que es el libro de proverbios, es un libro de full consejo, cuando tú lees ese libro, tú dices, wow, estoy haciendo esto mal, estoy haciendo esto bien, y me encanta, porque es el libro exactamente de la consejería, y cuando tú lo lees, te confronta muchísimo, y me gusta una cita, que dice que de todas vuestras cosas que tú guardes, guarda tu corazón, el corazón es el motor de todo tu ser, entonces, si tu corazón tú no lo guardas, ¿quién lo va a cuidar? ¿el esposo o la esposa? No, tú eres el responsable, ese es un mandato que el Señor nos da, de todas las cosas que guardas, guarda tu corazón. Totalmente, a mí también me ha ayudado muchísimo leer, en momentos difíciles de mi vida, leer siempre me ha levantado, siempre me ha levantado, porque inspira, empodera, se te ocurren nuevas ideas, es sanador, es sanador, es muy bonito, la lectura para el que, pues no lo hace, se dé la oportunidad, María Carla, tú sientes que tener una decepción amorosa, que te rompa en el corazón, terminar una relación, impacta en futuras relaciones, cambia tu perspectiva sobre el amor, después de algo así. Bueno, yo vuelvo a recapitular, en que no te rompen el corazón, tú permites que la otra persona, te lastime esto, entonces, si partimos desde ahí, desde la responsabilidad, que yo tengo en las relaciones, yo puedo mejorar, y obviamente va a impactar, en mis siguientes relaciones, y es ahí, y es ahí donde yo vuelvo, y recaigo, en lo que yo había dicho anteriormente, date ese espacio, para conocer y aprender, de la relación que tuviste, y darte cuenta, qué patrones, repetiste de relaciones pasadas, porque nosotros, y dice mi tía Itzelza Yavedra, que ella es psicóloga, terapeuta, de familia y de parejas, nosotros escogemos, en el mismo nivel de lo sano, y en el mismo nivel, de lo que no es sano, entonces, nosotros podemos repetir, a nivel de escoger, lo que es sano para mí, o yo puedo repetir, a nivel de lo que no es sano para mí, y obviamente, vuelvo y caigo, en este background, de la historia, y de lo que hemos sido nosotros, a lo largo de nuestra vida, entonces, más que nada, aprender de ti, y aprender también del otro, porque me acuerdo, cuando yo terminé una relación, que me dolió bastante, me preguntaba a mi tía, y qué aprendiste de la otra persona, y yo en ese momento, sentía mucha rabia, yo decía nada, no aprendí nada, no me enseñó nada, y después de procesar esa relación, y después de pasar por ese duelo, y después de aceptar, lo que pasó, dije, wow, me enseñó bastante, me enseñó que yo no quiero volver a estar con alguien así, me enseñó que yo no quiero que me traten como me trató, me enseñó de que yo estaba con alguien, que no cumplía con lo que yo quería en una relación, porque cada quien tiene sus estándares en una relación, y no era lo que yo estaba queriendo, me enseñó a no estar en una relación por estar, porque muchas veces las personas están por, vuelvo y caigo, este tema de la presión social en las mujeres, y hablo de las mujeres porque aún no soy mujer, porque dos, me considero feminista, y me interesa mucho entender la mentalidad de las mujeres, esto, desde el feminismo, y vivimos en una sociedad que nos está marcando el tiempo, nos está marcando el tiempo, y es duro, entonces, yo estaba bastante joven en esa relación, y yo decía en ese momento, no aprendí nada, pero yo una vez que salí, que trabajé en mí, dije, wow, realmente aprendí, lo que no quiero volver a vivir, y lo que realmente merezco vivir. Totalmente, y yo también creo que del otro lado, también uno aprende, pues uno tiene, con esa capacidad de auto observación, aprender cosas, que uno también debe mejorar como persona, sabes qué, decir, sabes que yo creo que en esta relación fue un poco egoísta, en mi próxima relación, voy a dar un poquito más, voy a trabajar más en equipo, voy a pensar más en dos, sabes, uno también aprende mucho de uno como persona, uno mirarse en el espejo y decir, sabes qué, yo también fallé, yo también hice esto, yo pude haber hecho esto mejor, la próxima vez, voy a ser distinta, porque si queremos resultados distintos, tenemos que hacer las cosas diferentes, y la idea es mejorar como personas, pero ahora sí, para llegar al final de este episodio, chicas, yo quiero que cerremos, con sus consejos, sus tips, y yo quiero también decirle a todas las personas, que nos están viendo y escuchando, que aquí estamos hablando tres mujeres, que no es que no las sabemos todas, esta no es la verdad absoluta, estamos hablando de nuestras experiencias, y pues Anaís y María Carla, también desde su profesión, que es importante mencionarlo, al final cada historia es distinta, y pues cada quien, pues tendrá su perspectiva, sobre estos temas, Anaís, ¿qué consejos le darías a las chicas, que están escuchándonos, pues en este episodio, para ayudarlas a construir relaciones más sanas? Lo primero, es que te tienes que amar a ti misma, si tú no te amas, si tú no te valoras, si tú no encuentras ese equilibrio, en tu vida, no podrás ser feliz, suena un poquito así como gris, como triste, pero es así, yo me quedo con algo, también que decías María Carla, de que de toda relación, toda persona que pase por nuestras vidas, sea a nivel de negocio, sea a nivel sentimental, de todas aprendemos, yo no había experimentado nunca, lo que era estar en una relación, que no se hubieran enamorado de mí, emocionalmente, sino por mi físico, y estuve en una relación atrapada, donde sí me enamoré, y donde la persona nunca me amó, o sea, me, le gustaba más, no me amaba, y yo amaba, y me gustaba también, pero me di cuenta, con el tiempo, que esta relación me ayudó, a tener esta experiencia, y es horrible, mujeres hermosas, que me están escuchando, estar en una relación, y que esa persona, no te ame, entonces, si estás en ese lugar, en este momento, donde no sabes, qué decisión tomar, lo primero que tienes que hacer, es tener un tiempo a solas, tener un tiempo a solas, importante, algo que a mí me ayudó, cada vez que me rompía mi corazoncito, agarra una hoja en blanco, dóblala en dos, escribe todas las cualidades, de esa persona, porque cuando tú estás, en ese momento de frustración, de rabia, de enojo, puedes reaccionar, como decía María Carla, no aprendí nada, y claro, puedes que tú no veas, nada bueno, en esa persona, pero para que tú puedas sanar, siempre tienes que reconocer, que esa persona, también es un ser humano, que también tiene errores, como posiblemente, también las tienes tú, entonces, escribe en una hoja, las cualidades de esa persona, y escribe en otra hoja, las cosas que no te agradaban, o las cosas que no te gustaría, pasar en otra relación, y créeme, que esto te va a ayudar muchísimo, porque va a ser un examen, para tú misma, valorarte, y decir, wow, esta persona, no era tan trágica, como la puse, mire, tenía varias cualidades, entonces, simplemente, no era la persona, para ti, y muy importante, toda relación, ponla en manos de Dios, porque créeme, cuando tú tienes el discernimiento, Dios te va a guiar, y te va a decir, oye, esa no es la persona, no es que esa persona, es mala, todos los seres humanos, tenemos derecho a amar, tenemos derecho a soñar, tenemos derecho también a equivocarnos, no somos perfectos, y yo creo, Shelby, que eso es algo que, que vamos a vivir, mientras estemos en esta tierra, las personas siempre, van a buscar la perfección en otras, no dejamos de ser seres humanos, tenemos derecho a equivocarnos, pero, te tienes que levantar, así que vive hoy, con todo, y con mucha fe, y créeme, tú, que tienes hoy un corazón roto, eso va a sanar, pero depende de ti. Gracias Anaís, de verdad que gracias, por tu tiempo, por esa buena vibra, que siempre tienes, tan bonita, yo quiero decir algo, de una anécdota aquí con Anaís, y es que, en una ocasión Anaís, me dijo, Cheldri, en ese momento estaba soltera, me dijo, tienes que escribir, las cualidades del hombre, que a ti te gustaría conocer, escribe una cartita, de cuál es para ti, como tu príncipe azul, y yo, siempre he sido, eso es una fortaleza mía, mira, yo doy muchos tips, y consejos en las redes sociales, y a través de Inspírate, pero yo soy muy buena, siguiendo instrucciones, y siguiendo consejos, me gusta mucho aplicarlos, porque yo creo que un buen consejo, un shortcut, y te permite, llegar a veces más rápido, y ahorrarte, cosas malos ratos, o errores, que siempre se cometen, pero pues si te los puedes ahorrar mejor, y siguiendo un buen consejo importante, y Anaís me dijo eso, y yo lo hice, tal cual, bien mandada, yo me senté, en mi mesita, en mi mesita al lado de mi cama, en mi cuarto, y empecé a escribir, esas cualidades, y pues, yo todavía no estoy casada, pero sí puedo decir que, el hombre con el que estoy ahorita, si tiene el 90% de esas cosas que yo escribí, te puedo decir que te lo, es impresionante, es impresionante, y yo creo que, a Dios, yo creo que también hay que escribirle esas cositas, ¿no? El que pide recibe, eso es algo que está escrito, si tú pides, tú recibes, el que toca, el Señor va a abrir esa puerta, y mira, fíjate algo, yo me acuerdo que yo le dije a Chedri, porque hay veces que, las personas, claro, está una parte espiritual, está una parte, de que te dicen, y que no, pero el corazón, es importante el corazón, es importante los sentimientos de la persona, y cuando van a escribir esta carta, me dicen, y que bueno, Anaís, yo me imagino que es que, la persona sea una persona buena, una persona, yo dije, sí, sí, todo eso es súper importante, pero, ¿tú qué vas a hacer con una persona, que no te guste? O sea, también tienes que ponerle, o sea, si tú quieres un chiquitito, oye, entra primero por los ojos, y tienes que poner, digo, tampoco vamos a poner, porque, oye, es como cuando tú ves algo, o sea, tú te acercas a hablarle a alguien, primero lo viste, o sea, algo te tiene que gustar de esa persona, es importante que tenga un corazón, hermoso, que tenga principios, que tenga temor de Dios, porque, ¿sabes qué pasa? Cuando una persona tiene temor de Dios, una persona que ama a Dios, te va a amar a ti, pero una persona que, y también otro punto importante, Chelde, hay personas que van a comenzar una relación, porque ya escucharon este podcast, y vamos a decir, que usted tomó una decisión, ¿cómo trata la familia? Eso es una súper bandera, cuando tú ves un hombre, que trata bien a su madre, que trata bien a su padre, eso es un indicativo, muy, muy, un datito, ¿no? Algo así como tú decías, un charcot. Exacto, total, María Carla, tus consejos, pues, que vas a tu experiencia, consideras que son importantes, para tener relaciones más sanas. Bueno, primero que nada, recordar que una relación es una responsabilidad, que no es que el otro me hizo, o que yo le hice, tú también, esto cargas una responsabilidad, tú también tienes que estar clara, que estás dispuesta a dar en una relación, y también, que quieres que la otra persona te dé, y para esto, está la comunicación, insertarse, hablar, qué quieren, hacia dónde, hacia dónde ven que va la relación, qué esperan del otro, cuáles son mis límites, cuáles son tus límites, escucharlo, escucharte, escuchar cuando algo, escucharte cuando algo no, no te hace sentir cómoda, comunicarlo, no lo guardes, o no te limites de compartir esa información. Recuerda que una relación, y en este caso, enfocándonos en pareja, por San Valentín, y por el podcast que estamos hablando, es un trabajo sin salario, nunca dejes que pasen tus límites, nunca dejes que te falten al respeto, nunca dejes de sentirte libre, y de ser tú por otra persona, pero al mismo tiempo, date cuenta, si estás en el lugar correcto, en el que vale la pena trabajar, en el que vale la pena seguir adelante, porque están los dos factores, está el factor de, bueno, me doy cuenta que hasta aquí llego, o me doy cuenta de que podemos hacer algo, pero esto tiene que ser decisión de los dos, y responsabilidad de los dos. Totalmente, y pues yo quiero también, pues dar mi consejo, en base a mi experiencia, y en base a mi lado de la moneda, porque está esa mujer, que es muy entregada a la relación, y que termina convirtiéndose a veces, en lo que la otra persona quiere, pero también está hoy en día, esa otra mujer, que por el contrario, es un poco más reacia, ¿no? Y hablo un poco, por parte mía, ¿no? Yo siempre he sido muy enfocada, y las metas, y tu proyecto de vida, y tu agenda, y tu organización, yo siempre he sido muy enfocada, en ese sentido, entonces, las relaciones también, te permiten, te hacen más humana, y te permiten pensar, en equipo, más allá de, en tus metas, entonces yo creo que, uno decir que es importante el balance, porque sí, tus metas son importantes, y lo he dicho mucho y primamente, tu emprendimiento es importante, tu trabajo es importante, tus metas profesionales, son muy importantes, pero no más importantes, que tus metas personales, que tu vida personal, que las relaciones que construyes, porque esas te van a acompañar, por el resto de tu vida, lo demás fluctúa, va y viene, pero la gente que está contigo, las relaciones, el hogar que construyes, probablemente va a estar contigo, gran parte de tu vida, y eso es bien importante, entonces estamos en un mundo, de tanto empoderamiento, y tanto emprendimiento, que a veces olvidamos, esa parte bonita, ¿no? El balance, así como también puedo decir, que entregarte al 200%, una relación, y descuidar tu vida personal, tus metas personales, y tus sueños también, no está bien, entonces el balance, para mí es bien importante, y no es como que, va a ocurrir siempre, no somos perfectas, cometemos errores, aprendemos todos los días, pero pues tenerlo presente, y otra cosa también, como tener la humildad, de reconocer, cuando hay que cambiar algo, cambiar algo en la relación, cambiar algo en ti, o decirlo a esa otra persona, mira, esto no me gusta, entonces, ser humilde, para reconocer, que algo no está bien, es bien importante, porque a veces, nos queremos hacer de la vista gorda, y decir como que no, todo está bien, no, no, hay que ser humilde, para hacer un stop, y decir no, no está bien, hay que cambiar, y pues algo también muy bonito, que me enseña, me ha enseñado, pues mi relación, y es lo grande que es perdonar, como dice la canción, que bonito es perdonar, no somos perfectos, no puedes crucificar a los demás, por un error que cometió, por un impulso, y que escuchaste, que algo te hirió, sabes que bonito es, como pensar, que liviano es perdonar, y cuando uno ama, uno perdona también, uno también comete errores, que lindo es poder amar, y ser perdonado, y ser perdonado también, entonces, yo creo que esa parte, de empatía, también es bien importante, y eso que tú dijiste, es el perdonar, porque también hay personas, que van a escuchar este podcast, que no son todos, que son solteros, y que las relaciones todas están mal, porque ahorita que empezaste, es como que a fluir, porque estás en la atmósfera del amor, ya, o sea, y cuando tú hablas, tú dices, claro, te vas a tu pareja, a cómo te sientes, a todo esto, y hay muchas personas, y tú dijiste, es algo muy importante, el trabajar en equipo, mire, una de las herramientas, para esas parejas, que si tu pareja, tiene una debilidad en algo, vamos a decir que, que tu chico, no le guste ahorrar, obviamente, como no le gusta ahorrar, no va a tener para sacarte, a ti a pasear, pero si tú eres una mujer, que te organiza, y a ti te gusta ahorrar, oye, vayan a un banco, abran una cuenta, los dos juntos, y digan, mira, vamos a armar un presupuesto, o sea, para todo hay solución, no hay una sola cosa, chelri en esta vida, que no tenga solución. Totalízese la belleza, de trabajar en equipo, bueno, tú eres bueno para ABC, yo para estas otras cosas, así que unimos fuerza, y yo ayudo en esto, y tú ayudas en esto. Totalmente, tal cual. Es un proyecto de vida, es un trabajo en equipo, y qué hermoso, algo que decía María Carla, y eso es así, todas, cuando estamos pequeñitas, nos ponen a jugar con las muñecas, con las Barbies, queremos casarnos, a Barbies, queremos casarnos, queremos tener la familia, y miren, no hay mejor regalo, que Dios nos pudo haber dejado, que es la familia, todas queremos llegar allá, todas vamos a llegar allá, ya yo tengo, gracias a Dios, tengo mi familia, y créanme, cada etapa que usted esté viviendo, es sumamente importante, eso que son novios, divinos, o sea, divinos, esa etapa es súper linda, cuando vienen los preparativos de la boda, también tienes que vivirla, cuando estás casado, hay unos que les gusta tener hijos de una vez, hay otros que dicen, no, yo quiero viajar esto, disfruten, porque también tienen que madurar, y ajustar estas bases, que no es tan fuerte, la comunicación, la confianza, el perdón, verdad, cuando tú perdonas, tú no recuerdas nada, de lo que te pasó, cuando no has perdonado, cuando estás todo el tiempo, si es que tú me hiciste, no sé qué, y estás crucificando a la persona, o sea, si perdonaste, perdonaste, avanzamos, pero si tú estás en una relación, en la cual tú no has perdonado, no es que el lugar, ahora, también puede ser que Dios quiera trabajar contigo, algo importante en tu corazón, entonces, al final, como tú dices, si perdonamos, hay libertad, chévere, entonces, es mejor vivir así como, mire, fluir, fluir, un día a la vez, hay una pregunta, no sé, no sé, porque yo sé que estamos ahí como un medio guión, pero había algo como que, si nosotros cambiamos, cuando viene otra relación, yo no sé, yo soy de las personas que, por más que me rompieron el corazón siempre, yo soy fanática del amar, o sea, a mí me encanta amar, entonces, como a mí me encanta amar, no hay nada que me limite, a pesar de que me rompieron el corazón, yo soy de las que me tiro el puente, y no sé si estoy realmente amarrada, y que me voy a amar, entonces, tienes que vivir amando, ya si te vas a caer, bueno, no importa lo que pase más adelante, pero yo creo que hay que amar, independientemente, claro, de lo que te haya pasado en tu relación, y es que uno no puede estar predispuesto, y a la defensiva, porque después uno no disfruta, imagínate empezar una relación pensando, es como casarse pensando que te vas a divorciar, entonces, ¿para qué te casas? No, uno tiene que pensar lo mejor. Y lo atraes, es increíble, lo atraes, dice, este chico se ve súper bien, me va a quemar, me va a engañar, eso es lo que va a pasar, porque el problema no es él, el problema es que tú eres una insegura, el problema es que tú tienes que trabajar cosas, que están dentro de ti, y al final podemos seguir aquí hablando, María Carla, este tema tiene mucha tela que cortar, pero bueno, lo importante es que estamos aquí, que pudimos discutir un poquito este tema tan bonito, que es sobrevivir un corazón roto, y pues que seguro se van a dar otras oportunidades para seguir conversando y desarrollando este tema, que yo sé que a ustedes también les encanta, así que nada chicas, agradecerles por acompañarme en este episodio, María Carla, Anaís, de verdad que esta dupleta ganadora se están conociendo en este episodio, y yo sé que de hecho, porque conozco a cada una individualmente, creo que pueden ser hasta muy buenas amigas, son grandes personas ambas y grandes profesionales, así que gracias por estar pues acompañándome en este primer episodio grabado, y pues nada, gracias a ustedes también por vernos, si tienes una amiga o un amigo que le puede gustar, que le puede servir escuchar estas palabras que conversamos esta hora, compártelo, compártelo, porque para eso estamos haciendo esto, para que cada vez pues el mensaje se transmite, y las cosas buenas que se peguen, así que nada chicas y chicos, gracias una vez más, esto es Inspírate Podcast, gracias chicas, besos, chelri. ¡Gracias! ¡Gracias!